100 puntos especial 7.000 suscriptores 7.000 suscriptores se dice rápido pero son mogollón una pasada muchas 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 gracias es mogollón de personitas allí muchas gracias a todos de manera especial haremos mogollón de vídeos así para todos de golpe y para daros las gracias tengo aquí a mi contertulio habitual con tertulio estamos totalmente anolados no paramos de festejar no nos lo esperábamos una pasada esto nos llena de gozo como un gremlin dedicado a todos los suscriptores muchas gracias muchas 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 gracias pero tienes un goblín está atado no podéis usar los comentarios para decirnos lo que hacemos bien lo que hacemos mal también somos permeables a vuestras críticas creceremos juntos con vosotras y nosotras si hace falta nos operamos estamos aquí para eso y una pasada presionamos para comenzar la puntuación más alta es 100 puntos anda vaya estira 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 la la tenemos un problema de este programa en la el los guionistas están de vacaciones ahí ese hueco si es guionista siempre ya no eres turista si es guionista de la pista ya te habrás dado cuenta el importante es que la gente piense hombre